Flores, jugador de la Olimpia, bueno, importante estos tres puntos para la institución de la Olimpia, cuéntanos. Sí, primeramente, buenas tardes, honra y logra para Dios, gracias a Dios nos dio la oportunidad de sacar los tres puntos que fue más importante y vamos contentos a casa. Vemos que estuviste bien en la zona baja. Sí, gracias a Dios, sí, como te digo, siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera, por ahí hay mucho que mejorar, somos conscientes de eso, pero bueno, va hacia partido, va hacia trabajo, iremos mejorando mejor. ¿Esperas algún llamado de la selección nacional en el nuevo técnico? Claro, creo que para eso trabajamos a diario, creo que siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera dentro del equipo para hacer llamada a la selección, como siempre lo he dicho, nunca le diré no a la selección, siempre que me dé la oportunidad, pues subaré la camisa con el corazón. A esta enorme afición, a estos seguidores de la Olimpia, ¿qué se les puede decir? No, muy contentos, creo que siempre nos sentimos local por esta gran afición que se respeta, por eso se hace ser la más grande. ¿En qué se va a mejorar para poder llegar a lograr la punta? Muchas cosas, hay muchas cosas por mejorar, somos conscientes, hay muchas cosas por mejorar, bueno, vas a trabajar, pues vamos a lograr lo que el profe quiere. ¿Su mensaje para la afición de la Olimpia? No, que nos sigan apoyando, que este equipo propone muchas cosas. ¡Gracias!